¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Un, dos, tres y...! ¡Qué calor, qué calor es mi igual! Yo llevo el verano, se acabó, se acabó un año más El estudiar, muévete, muévete pa' bailar Cógeme la mano, pégate, pégate un poco más Te voy a empezar, tú bien abajo, me adelantaste atrás ¡Es ahora! ¡Un, dos, tres y...! Sube, sube, a la ola, sube, sube como mola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres y...! Muévete ahora, sube, sube, a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres y...! Muévete ahora En la playa todos bajos Ven a flipar Tu pie de abajo De adelante hacia atrás ¡Esa hora! ¡Un, dos, tres y! Sube, sube A la hora Sube, sube Como bola Sube, sube A tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube A la hora Sube, sube Como bola Sube, sube A tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube A la hora Sube, sube Como bola Sube, sube A tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube A la hora Sube, sube Como bola Sube, sube A tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Un, dos, tres, y Un, dos, tres, y Su pie de abajo, de adelante, de atrás Esa bola Un, dos, tres, y Sube, sube, a la ola Sube, sube, como mola Sube, sube, a tu ola Un, dos, tres, y muérete ahora Sube, sube, a la ola Sube, sube, como mola Sube, sube, a tu ola Un, dos, tres, y muérete ahora Un, dos, tres, y muérete ahora Gracias por ver el video.